Creo que todos los futbolistas soñamos con pertenecer a la selección de nuestro país. Uno trabaja siempre para ser el mejor y también para ser considerado. Y si no se ha dado la oportunidad, voy a seguir trabajando, como siempre lo he dicho. Es un objetivo, un sueño que tengo, que es poder estar en la selección. Y voy a seguir trabajando para eso. Es mi sueño en niño. Al igual que lo era jugar una Champions, que era jugar en el extranjero, es igual. Siempre sueño en grande y bueno, soñar es gratis. Así que voy a seguir trabajando, soñando con ser considerado en la selección. Pero respeto los procesos, respeto todo como se está viendo, moviendo. Y obviamente ahora voy a ser un hincha más como todos aquí estamos. Esta era la sorpresa. Nos movimos rápidamente para tener esta entrevista con un peruano que lo está haciendo muy bien fuera de nuestro país. Que está dejando el nombre del Perú en alto. Y siempre es grato entrevistar a deportistas como Gustavo Blanto, que empiezan a lograr cosas afuera y empiezan a poner el nombre de nuestro país en la palestra. Muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Primero, felicitarte. Tercer título con el Sheriff Tiraspol en la División Nacional de Moldavia. Hola, Estefanía. ¿Cómo estás? Hola, Michael. Hola, Yanet. Felicidades por el bebé. Gracias. Nada, feliz. Ahora, bueno, más feliz porque estoy disfrutando con la familia. Espero con ansias estos días para poder venir a casa. Un viaje, la verdad, larguísimo, pero, bueno, da el fruto de ver a los míos contentos, ¿no? Y poder celebrar los triunfos de uno que, bueno, que esta temporada 21-22 fueron muy buenos. Sí, yo comentaba y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, Gustavo, es tu tercer título con el Sheriff. ¿Cómo te está yendo en el equipo? ¿Cómo te sientes en el equipo de Moldavia? Estoy muy feliz. Estoy contento, cómodo de haberme adaptado bien al equipo y en tan poco tiempo lograr cosas importantes. Entonces, llegué, como dije, bueno, el año pasado, llegué con muchas dudas y al final terminé con muchas alegrías. Y, bueno, eso también es parte de mi trabajo de que soy, bueno, me considero una persona bien profesional que sigue estrictamente la línea, ¿no?, de cómo ser futbolista y para poder lograr sus objetivos, porque, bueno, siempre he tenido objetivos, metas, sueños y ahora en el Sheriff pude alcanzarlas. Igual voy por más porque ese soy yo, pero estoy agradecido con el club por haberme dado la oportunidad de vivir todo lo que estoy viviendo. Un club, Gustavo, que tiene jugadores latinoamericanos, ¿no?, muchos, que de repente ponen esa cuota de Sudamérica que no los hace tan lejanos de sus países, ¿no? Sí, bueno, ahora en diciembre, bueno, a algunos se les acabó el contrato, algunos fueron vendidos. Como, bueno, se fue Cristiano al Fluminense, Fernando, de lateral derecho, se fue a Samara, a Rusia, Danilo, mi compañero de Saga, se fue a jugar a la ING de Miratos, se fue mi banda, como decía, la verdad que me chocó al principio, porque ya me había acostumbrado a ellos, me había acostumbrado a andar con ellos hasta en la ciudad, después de entrenamientos. Igual con los demás me llevo espectacular, solo que no es mi idioma, ¿no? Mi idioma, el castellano, lo manejo perfectamente, el inglés me cuesta, o sea, me dejo entenderme, comparto mucho, pero es más fácil el español y estar... Aparte tenemos, como tú dices, la chispa, y estábamos ahí todo el día juntos, Bruno, bueno, Bruno quedó, Bruno, el brasilero quedó, y después, bueno, por ejemplo, de cenar, y nos íbamos al frente del club a tomar un café, que siempre era uno que invitaba, ¿me entiendes? Y así nos turnábamos, nos turnábamos, y conversábamos, bueno, con Danilo y Castañeda escuchábamos salsa, con los brasileros también escuchaba música de Brasil, porque, bueno, había estado antes en Portugal y compartí con muchos brasileros. Fue un grupo hermoso, por eso nos entendíamos bien, fíjate, te nombré a los cuatro y éramos los titulares de la saga de defensa. Cristiano, brasilero, Danilo, colombiano, Fernando, brasilero, y yo. O sea, era... aquí se habla portuñol, era fácil entenderse. Me chocó cuando se fueron, pero bueno, el club trajo también buenos jugadores, y se logró el campeonato, y la Copa, que el año pasado, lastimosamente, cuando llegué, no se pudo lograr, y ahora hemos metido dos campeonatos en una temporada, y eso, bueno, igual el Chelsea no campeonaba hace tres años de la Copa Moldavia. Así que ya imagínate cómo están esta temporada, están muy contentos. Hablabas de ese calor, del idioma, ¿no? Y yo quería preguntarte cómo es la vida en Moldavia, un poquito, cómo te ha costado de repente adaptarte. Ya llevas un tiempo, desde el 2020, ¿no? Pero, como tú dices, siempre se extraña lo suyo, ¿no? Con lo que uno ha crecido. Desde febrero de 2021, estoy un año y medio, solo que parece que estuviera mucho tiempo porque soy capitán, y me he adaptado muy bien allá. Y la vida es muy tranquila, o sea, es una ciudad que no es muy moderna, es la verdad. Igual, bueno, vivo a seis minutos, cinco minutos del club, me hace muy fácil todo. Lo más difícil es el idioma. Después, bueno, cuando tengo algún día libre, querer hacer algo, a mí me encanta, a mí me gusta ir al cine, pero allá está todo, está en o rumano o en ruso, y no me da para entender. Así que estoy a full con los programas que uno descarga en la tablet, en el iPad. Me he visto toda la serie, me puede preguntar cualquier cosa, y te lo respondo de series. ¿Sufres con la comida? Porque me decías que ahora te estabas poniendo al día con el tema de la comida. ¿Qué es lo más raro que has comido ahí en Moldavia? No más raro, pero todavía no he comido comida típica de Moldavia. Lo más difícil, como te digo, fue adaptarme a la comida, porque, bueno, yo sigo un plan nutricional, ya desde que estoy en Portugal, aprendí mucho con el tema de las comidas, y vi cambios en mi cuerpo para bien, y sigo ese plan nutricional. Pero cuando tengo algún día libre, si trato de querer comer alguna cosa distinta. Por ejemplo, en Portugal me iba a comer rodicio, a carne, a full, y eso no he encontrado allá. No me ha gustado mucho. Pero bueno, lo más importante es que estoy cumpliendo mis sueños, estoy jugando, y seguiría sacrificando cosas para poder seguir logrando lo que he logrado este año. Creo que todos los futbolistas soñamos con pertenecer a la selección de nuestro país. Uno trabaja siempre, obviamente, para ser el mejor, y también para ser considerado. Y si no se ha dado la oportunidad, bueno, voy a seguir trabajando, como siempre lo he dicho. Es un objetivo, un sueño que tengo, que es poder estar en la selección, y voy a seguir trabajando para eso. O sea, es mi sueño en niño. O sea, al igual que lo era jugar una Champions, que era jugar en el extranjero, es igual. Siempre sueño en grande, y bueno, soñar es gratis, ¿no? Así que voy a seguir trabajando, soñando con ser considerado en la selección. Pero respeto los procesos, respeto todo como se está viendo, moviendo, y obviamente ahora voy a ser un hincha más, como todos aquí estamos, alentando a la selección para que pueda clasificar a su segundo Mundial consecutivo, ya que, bueno, hace mucho no podríamos vivir esto. Y estoy más alegre aún, porque hace tres meses, cuatro meses, nos daban por muertos, y la verdad que mis amigos, compañeros que hay en la selección, mostraron una rebeldía para darle la contra a la gente negativa, porque lastimosamente estamos acostumbrados a ser negativos, cuando tenemos que ser siempre positivos, es fácil, y la verdad que mira, ahora estamos a puertas de jugar el repechaje, y eso lo valoro el doble, por la rebeldía que se mostró. Otra, Dianet, es si te quedas en Moldavia, tu futuro, ¿cómo ves? No sé, es la verdad, eso estamos hablando con mi representante. A principio de año hubo, hubo algunas cosas para poder salir, el club prefirió que me quedara, confían mucho en mí, pero ahora cuando acabó el torneo, bueno, esta temporada les manifesté que quería salir, que entiendan mi posición de querer buscar nuevos objetivos, nuevas metas, y porque bueno, la verdad que cumplí el objetivo, cumplí mi meta con el que fui al Chery, tener continuidad, clasificar a un torneo internacional, no pensé que iba a vivir tantas emociones en una temporada, y nada, bueno, vamos a ver qué sucede, estoy ansioso, la verdad, por saber qué puede suceder con mi futuro, escribiéndole todos los días a mi representante, para ver qué, pero bueno, yo tengo un año más de contrato con el Chery, y vamos a ver también qué ellos quieren conmigo, ellos son dueños de mi pase. Te soy sincero, la voy a vivir como todas las finales antiguas que he visto del Madrid, como un hincha más, porque siempre he seguido al Madrid desde muy pequeño, es un equipo que siempre me ha gustado, y cuando vi el grupo que nos tocó, porque nosotros, no sé si se acuerdan, cuando salió el tema de la bolilla, el Chery, fue la última, porque la penúltima fue Malmo, fue de Sergio Peña, que le tocó Juventus, y yo quería estar ahí, porque estaba Cristiano Ronaldo, y quería jugar en contra de él, pero cuando ya quedó la última bolilla, le decía a mis compañeros, estamos en el grupo del Madrid, y todos estábamos contentos, o sea, ninguno estaba con cara de, uy, qué va a suceder, estábamos nosotros con las mejores expectativas, y esta final, la voy a vivir como te digo, como un hincha más del Madrid, porque siempre he seguido, así que ya imagínate cómo me sentí, haber jugado ahí en el Bernabéu, haber estado en ese grupo, que va a estar para la historia del Chery, haberle ganado al Real Madrid, ese día nunca va a estar, nunca me voy a olvidar, mis compañeros estuvieron a altura, obviamente nos llegaron por todos lados, es normal, un equipo con tanto presupuesto, con los mejores jugadores del mundo, haya tenido en su campo al Chery, pero nosotros también mostramos nuestra rebeldía, que bueno, siempre suelo hablarlo con mis compañeros, porque siempre hay uno que ser rebelde en la vida, para poder darle la contra a la gente que es negativa, y fue algo espectacular, así que espero que gane el Liverpool. Listo, muchas gracias por tu tiempo, Gustavo, por conversar con nosotros, hablar de todo un poco, Moldavia, la final de la Champions, y selección peruana, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, y un fuerte abrazo a todos los televidentes de Movistar. Listo, ahora sí.